La idea es construir una caja herramienta, pero esta vez solamente la parte contenedora mayor. Entonces, un sketch en este plano que tiene referencia con esta base, sobre el sketch, un rectángulo central con dimensiones de, en este caso, de 400 y acá unos 300 milímetros. Bastante cuadrada la caja. Redondeamos los extremos, unos 15 milímetros. Ok, tenemos el sketch base de la parte superior de esta caja. Ahora, finalizamos el boceto. Voy a colocar una extrusión sobre esta superficie. Yo creo que unos 40 está bastante bien. Pero antes de generar la extrusión final, yo voy a ubicar de vista lateral o frontal la caja. Y siempre se caracteriza que este borde está inclinado. Aquí está en forma ortogonal. Entonces, para crear la inclinación, vamos a colocar unos 2 milímetros. Ahí se puede ver que ya no está en forma 90 grados. Si yo coloco, por ejemplo, 3 para que se vea mejor, ahí se ve también la inclinación deseada. Ok. Tenemos nuestra base superior. Ahora, tenemos que generar el volumen mayor. Entonces, para ello, vamos a crear un sketch sobre la parte de abajo. Ahí se puede ver la referencia. Marco boceto. Esta superficie. Y hay que calcar el borde. En este caso, este borde interior que aparece acá. Con la letra P vamos a calcar. Que significa proyectar geometría. Letra P. Entonces, a medida que vamos calcando, se genera una línea de color morado. Entonces, marcamos todo lo que son las líneas horizontales y verticales. Más los arcos de la circunferencia para marcar todo el perímetro interior de esta geometría. Ahí estaría. Ok. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque este sketch que está en color morado, nos va a servir de referencia para crear el volumen mayor que contiene nuestra caja. Acá, en cámara, voy a colocar una figura en perspectiva con caras ortogonales. Entonces, aquí se ve en perspectiva, pero al momento en general el sketch se va a ver ortogonal para poder dibujar. Ahora, ocupamos la herramienta Offset, letra O. Marcamos, si fijan, el borde interior. Aquí no se está marcando, pero después lo podríamos hacer. Vamos a colocar unos 9 milímetros. Ahí lo está quedando afuera. Entonces, de nuevo acá. Ahí, mira, lo marcó dos veces. Lo bajaron en 9 nuevamente. Ok. Tenemos nuestro borde interior. Ahora, ese borde que está en color verde lo vamos a extruir. Terminamos el sketch. Extruir, lo marcamos y le damos la altura. Lo vamos a ver de lado ahora esto. Y también aquí se ve a 90 grados. Aquí, de nuevo, un 3 grados. Pero esta vez es hacia adentro. Entonces, menos 3. Tal vez un mucho, un 2. Vamos a alargar esto un poco. Haría 150. Aquí hay un error. Porque si yo después quiero redondear este extremo, va a generar error. Entonces, vamos a cancelar lo que aquí tendríamos que, de nuevo, actuar sobre el sketch. Entonces, botón derecho, edito el sketch. Voy a suprimir esto que está acá. En realidad, vamos a suprimir estos arcos que están ahí. Que es lo que está causando el error. O futuro error. Entonces, después de acá lo vamos a rematar en forma recta. Entonces, acá, si yo estiro esto, ahí se forma 90 grados. Y hacemos lo mismo en todas las esquinas. Lo toman y lo arrastran. Ahora, el excedente que aparece ahí, el que está acá, por ejemplo. No es necesario borrarlo. No afecta en la instrucción. O sea, esto lo podría eliminar si quisiese o no. Lo voy a dejar así. Termino el sketch. Porque si yo me acerco al área, ahí se puede ver claramente que hay un rectángulo. Entonces, ahora, sin necesidad de borrar estos extremos que aparecen ahí. Nuevamente, en este caso eran 150. Lo vamos a ver de lado. Lo vamos a girar. Y aquí eran menos 3, si no me equivoco. Ok. Unión de esta operación, más la que teníamos anteriormente. Ok. Bien. Ahí tenemos nuestra caja. Pero vamos a redondear esto que está acá con un fillet. Vamos a marcarlo aquí en los extremos. Lo vamos a dejar 15. Ahora, en la base también. Aquí no tan exagerado. Vamos a colocar los 5. Igual que acá arriba, en la unión acá es importante. Ok. Tenemos una caja sólida. Ahora las cajas, aquí abajo tienen una... A ver cómo decirlo... Un refuerzo que es para que la caja no llegue a piso. Vamos a crear un sketch acá. En este caso, podríamos trabajar... Vamos a una referencia. Vamos a tirar una línea aquí. Esta línea si es de referencia o constructiva. La transformamos bajo ese ícono que aparece acá. Más que nada es para situar la geometría de soporte. Entonces acá también. La seleccionamos. Pasa a ser línea constructiva. Yo podría hacer ahí una figura. Podríamos dejarla ahí. Voy a dimensionarla. Ok. 18. A ver. Cancel. 18. Ya. Ese 18 tengo que copiarlo acá. Entonces, una línea. La selecciono. Constructiva. Ocupo la herramienta de crear un mirror. Entonces, selecciono los objetos. Yo podría hacer un barrio aquí. Aquí hay dos objetos seleccionados. A pesar que son cuatro lo que necesitamos. Pero está marcando la línea constructiva, los puntos, etc. El mirror line, que sería el que está punteado. A ver. Ahí no quiere marcarlo. Lo vamos a hacer de nuevo. Ahí lo marcó. Y vamos a hacer lo mismo a este otro lado. Entonces, nuevamente, una línea constructiva. No es necesario que pase la línea hasta afuera del objeto. Solamente ahí. Entonces, mirror line. Vamos a marcar las dos figuras. Ahí no quiere marcarlo. A ver. Ya. Vamos a cancelarlo nuevamente. Aquí lo que pasó. Marcó muchos, digamos, componentes. Porque también marcó la línea de... Que están aquí en diagonal. Que nosotros los podríamos borrar. Si no, lo necesitamos. Ahí se copió dos veces. Esto que está acá, lo marcamos y lo suprimimos solamente. Ahí. Ahí queda más limpio la figura. Ahora termino el sketch y marcamos estos rectángulos. Y debemos dar una altura. En este caso, unos 5 milímetros. Ahí. Ok. Y los vamos a rondear también. Vamos a marcar esta esquina. Tratar de no equivocarse aquí. Porque muchas veces uno puede pasar a llevar esas. Ok. Veamos qué pasa con 5. Si será mucho. Vamos a bajar un poco con 4. Ok. Entonces ahí tenemos esto. Son bastante pequeñas. Deberían ser más grandes. Pero para el efecto del ejercicio no hay problema. Ahora. Vamos a trazar. Vamos a hacer un vaciado en la parte frontal. En la trasera y lateral. Voy a marcar el origen. Que está ahí. Ese origen. Entonces sobre el origen. Voy a trazar un plano. Que esté fuera de la caja. Da lo mismo la distancia. Puede estar más cercano. Más alejado. Da lo mismo. Ya que solamente lo servirá de referencia. Entonces. Creamos un sketch sobre ese plano. Voy a trazar. Un. Rectángulo. Ahí se me fue un poco de las manos. Vamos a ver si se podría. Voy a achicar ahí. Voy a dimensionar esto. 155. Y ahora. Esa figura. Que es un boceto. Que está fuera de nuestra caja. Yo lo voy a hacer. Extruir. Lo seleccionamos. Y. Lo llevamos al lado de nuestra caja. Cortando. Cuando se ve color rosado. Es porque está cortando. Ya. Acá dice cut. Que es cortar. Ok. Entonces. Esta figura geométrica. Debemos repetirla. Al otro lado. Para ello. Vamos a ocupar una herramienta. Que es un mid plane. Plano medio. O. En este caso. Podríamos ocupar este plano. Que yo sé que está a la mitad también. Mirror. Significa acá. Que vamos a trabajar con la operación. Y la operación. Es esta última. Que es la instrucción. El plano medio. Sería ese plano. Ahí se ve una imagen fantasma. Ok. Ahí tendríamos la figura. Ahora. Esto debemos redondearlo. Un fillet. Lo vamos a dejar. De 12. Ok. Vamos a hacer lo mismo acá. Fillet. Ahí está. Con la F. Y son 12. Ok. También. Tiene un redondeo. Acá. En este caso. Va a ser unos 3 milímetros. Y lo hacemos lo mismo por este otro lado. También de 3. Voy a marcar el color cíclico. Para ver que está dentro de una sola operación. Ahora. Tenemos eso. Voy a crear un vaciado. O podríamos hacer una figura acá. Frontal. También igual que ella. Pero. Hasta acá arriba. Entonces. Un plano constructivo. De ese plano. En offset. Hacia afuera. Recordemos. No importa la distancia. Ok. Sobre este plano. Que acabamos de hacer un desfase. Un sketch. Y esta vez si. Vamos a hacer un rectángulo. Que pase. Tal vez está muy grande esto. 150. Vamos a estirar esto. Por ahí. Termino el sketch. Una extrusión. Nuevamente. Hacia adentro. Por ahí. Cut. No lo voy a hacer al otro lado. A ver. ¿Qué pasó aquí? Debería ser más esa adentro. No está. No está. Digamos sacando material. A la pieza que estoy marcando. Entonces. Lo vamos a la última operación. Y quitamos la operación. Ahí se ve que está sacando. Bastante exagerado. Pero para el efecto. El ejercicio. Está bastante bien. Ok. Ahora. Tenemos que. Redondear acá. Sería. Esta parte. A ver si nos da la geometría. Unos milímetros. Ok. Y acá adentro también. Aquí podríamos jugar con más milímetros. Unos cinco. A ver si nos da. Perfecto. Bien. Tenemos nuestra geometría. Ahora. Vamos a crear el vaciado. Entonces. El vaciado. Vamos a hacer un vaciado muy fino. A ver si nos da. Ahí. Con uno coma veinticinco. Vamos a ver si nos da con dos. Porque de repente. Esto depende de los rayos que nosotros construimos. También da con dos. Vamos con tres. A ver. Ahí se pueden ver los vaciados. No es cierto. Nuestro filler que hicimos. Para terminar. Lo vamos a guardar. Pero antes de guardarlo. Esta pieza que es un body. Lo vamos a transformar en un componente. Ahí está nuestro componente. Lo vamos a guardar. Un plastic box. Un cierto. Dos. En mi locación. Recuerden que esto se guarda en la nube. Un site. Y ahí ya se guardó. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.